Y uno dice, oh señor, yo soy amigo del paracenteado de Cantera que está en el Valle de los Caídos, bueno, todo este problema que hay en España con el tema de Franco. Hoy le recomendaba un libro famoso de Carlos de Mer sobre Franco, pero usted tiene uno también, o ha escrito sobre Franco. ¿Cómo me puede resumir usted? Dos cosas, primero, o si queremos, la misma pregunta. Para un joven del siglo XXI que no tiene ni idea qué fue lo que pasó en la España del 36, qué fue lo que sucedió y quién fue más o menos Francisco Franco. A ver, a ver si pasa el examen. Claro, me lo pone usted, es todo un examen de historia difícil, ¿eh, padre? Porque intentaré acogerme a mis trucos de periodista para poder ser breve, conciso y claro. Perfecto. Como tiene que ser, por cierto, la confesión, ¿no, padre? Si no me equivoco. Exacto, lamentablemente no siempre es así. Para no aburrir y cansar a los sacerdotes. Bien. Como yo tampoco quiero aburrir en este caso a nuestra audiencia. O sea, vamos a ver, el tema de la historia es fundamental. La historia es, como el tiempo, como la economía, es cíclica. Es decir, la historia se vuelve a repetir. Y la historia sirve fundamentalmente para aprender de las cosas buenas, pero también de las cosas malas. Aprender de nuestros propios errores e intentar corregirlos, que no vuelvan a repetirse. Pero, insisto, a pesar de eso, ya sea por ignorancia o por mala fe, o por las dos cosas, pues la historia se repite. ¿Qué pasó en España en el año 36? Hubo una guerra civil. Era una situación, bueno, pues muy complicada, socialmente, económicamente, eclesiásticamente hablando también. Y hubo, pues todo el mundo sabe, un asesinato de un diputado monárquico, José Calvo Sotelo, que fue, en última instancia, el detonante de la guerra civil, del estallido de la guerra civil, el 18 de julio de 1936. Y es una pena lo que ha sido una guerra fratricida entre españoles, donde, por cierto, murieron muchas más personas en las dos, y subrayo lo de dos, porque esto no es una historia de buenos y de malos. En las dos retrasguardias que hay en el frente, donde fueron asesinadas personas con nombres y apellidos, niños, mujeres, mayores, simplemente por pensar de distinta manera, ¿no?, donde hubo un odio tremendo. Es una pena que esto se pueda utilizar, pues como arma política arrojadiza, años después. Yo creo que esas heridas, que estaban en gran parte cicatrizadas de la guerra civil en España, después del proceso de la transición política, ¿no?, bueno, pues se han vuelto a reabrir, se han suscitado esos odios y rencores, que ya estaban adormecidos, y bueno, y es una situación realmente que es lamentable. El personaje de Franco, y lo decía hace un momento, no solo, no refiriéndome a Franco también, sino a todos los personajes. Entonces, comentaba que a mí me apasiona el género biográfico, porque puedes aprender cosas buenas de cualquier personaje, que todos tienen, o todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Y con Franco sucede exactamente lo mismo. Yo he biografiado a Franco, a Francisco Franco, nos referimos, pero también he biografiado a su hermano, Ramón Franco, su hermano menor, que era republicano y masón. Pero que fue un personaje que atravesó el Atlántico Sur en el año 1926 en una cafetera volante, que era el Cruz Ultra. Acompañado además de Julio Ruidealda. Julio Ruidealda fue uno de los fundadores de Falange Española con José Antonio Primo de Rivera. Julio Ruidealda fue asesinado vilmente en agosto del año 36, hablábamos de la guerra civil, cuando estaba encarcelado en la Modelo en Madrid. Razón por la cual Ramón Franco se puso al frente de la aviación nacional en Baleares cuando su hermano Francisco le llamó. Y él era entonces agregado aéreo de la Embajada Española en Washington. Bien, quiero decir que con esto que hay muchas veces que el sentido de la lealtad a un ideal o en este caso de Ramón a una persona significan o dan a entender de cómo es posible que una persona que está en las antípodas ideológicas de su hermano Francisco sea capaz de combatir en el lado nacional durante la guerra civil española. Franco es un personaje histórico de primera magnitud, uno de los grandes personajes, no solo ya del siglo XX, con independencia de que puedas estar de acuerdo o no con determinadas maneras de pensar o de actuar. Yo compuse un libro que se titula Franco con franqueza, jugando con el apellido de él, en el que trato de hacer un retrato humano de él. A mí me interesan las personas, lo decía antes, el personaje de carne y hueso, como me interesa también el personaje de Isabel la Católica o el de André Unín, sobre el cual compuse también una biografía que fue el líder, el secretario general del Partido Obrero de Unificación Marxista en la Guerra Civil. André Unín, que fue un hombre que murió por sus ideales, que estuvo nueve años en el Partido Comunista de la Unión Soviética, que se alineó con Trotsky en la oposición, que se enfrentó a Stalin y que por esa razón murió desollado durante la guerra civil española por instrucciones directas de Stalin. Le arrancaron la piel a tiras para poder seccionar mejor sus miembros en carne viva para que se confesase espía de Franco. La policía secreta soviética, que campaba a sus anchas durante la guerra civil en España, lo desolló vivo André Unín. Y a mí aquel gesto me sirvió para darme cuenta de que sirve por sí solo para enaltecer a una persona que es capaz de morir por unos ideales, aunque estén equivocados desde mi punto de vista, y razón por la cual me sumergí en esa biografía y fui en busca de André Unín 80 años después de su asesinato en una checa en Alcalá de Henares, muy cerca de donde me encuentro ahora. En fin, con esto quiero decir que me interesan mucho las personas, me interesa mucho la historia, soy un apasionado de la historia desde que era muy joven, he devorado libros de historia, también biografías de príncipes, de princesas, de reyes, de reinas, de infantes, de infantas, porque soy, bueno, estoy especializado en la familia real española y creo que también en el caso de los Borbones la realidad también supera con creces a la ficción. Sí, el caso de Franco es un caso que para los españoles como que los divide en dos bandos, es como que en algunos casos, sobre todo ahora en estos gobiernos que han tenido últimamente más bien de tinte o liberal o progresista o claramente hacia el socialismo o bien tipo comunista, el solo hecho de ensalzar sus virtudes y reconocer sus logros es como ponerse una variedad de enfrente y como que a uno se le impide no solamente opinar sino hasta pensar, es como si quisieran controlar los pensamientos, tipo este gran hermano de Orwell, y todo en el pos de la tolerancia y de los derechos humanos y de la mar en coche, diríamos acá. Una de las preguntas que uno se hace no siendo español es cómo pudo ser que España, después de largas décadas de gobierno de Franco, en poco tiempo se desmoronó y se fue el diablo. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad que la guerra civil, claro, una guerra civil es que no es una guerra con... vamos a ver, ¿cómo explicaría yo esto? Las guerras civiles son las peores guerras que puede haber, porque quien más y quien menos todos en España tenemos caídos de uno y otro bando, es decir, enfrenta a familias enteras, unas con otras, y es algo verdaderamente tremendo, y eso, bueno, pues siempre está ahí, ¿no? Es decir, yo tuviera un abuelo que combatió en el bando republicano y otro que combatió en el bando nacional, bueno, pues no deja de ser algo que es doloroso, ¿no? Ese enfrentamiento. ¿Qué es lo que se ha hecho? Reavivar esas, como decía antes, heridas que estaban en gran parte cicatrizadas de la guerra civil. Y eso se ha intentado hacer, pues, haciendo una transición en que se ha demostrado ahora que ha sido, pues, un paso en falso, ¿no? Es decir, esas heridas realmente estaban entreabiertas, ¿no? Y es una pena, porque en el caso de España, que es un país que tiene que mirar al presente y sobre todo al futuro, pues esté mirando al pasado. Es decir, que haya, bueno, pues políticos que estén mirando más hacia el pasado que hacia el presente en la realidad y sobre todo al futuro de los españoles. Pero, bueno, es un suceso lamentable. Es un tema que coincide también, como lo decía antes, con un alejamiento, o mejor dicho, con un renegar de Cristo en concreto, ¿no? Es una pregunta que me llamo muy a menudo. ¿Por qué Jesucristo, siendo un personaje histórico para muchos, para mí evidentemente, para nosotros, Padre, es Dios, mucho más que un hombre? Pero, bueno, dejémoslo ahí, que haya muchas personas que crean que Jesucristo es un personaje histórico y, como tal, un hombre importante del cual se sigue hablando dos mil años después, se dice pronto, ¿no? ¿Por qué un personaje como él, insisto, visto solo desde su perfil de hombre que vino a predicar el amor, que fue crucificado por esa razón, por qué sigue siendo un incórdio, un estorbo dos mil años después? Y no solo eso, sino que sigue siendo odiado, vituperado, calumniado, injuriado y perseguido. Y no solo él, sino quienes estamos con él. Es algo que a mí me ratifica en que Jesucristo es el único Dios verdadero. Yo creo que esa es razón suficiente para pensar que estamos ante no solo un personaje histórico, sino ante todo un Dios, ¿no? Un Dios que es amor y que es el motor ahora mismo de mi vida y de la vida de muchas personas que le están dando a conocer y amar en una sociedad que más que nunca lo necesita. Gracias.